Gracias Maru, gracias Ale. Pues a mí me toca cerrar el día de hoy y yo sí, perdón Ramón, sí voy a poner al final para llevar a casa porque fue lo que me ordenaron las mujeres de nuestro curso y a mí me han enseñado que hay que llevar a veces cosas a casa. De manera tal pues que vamos a hablar de este tema importante que es la esofagitis ocinofílica y los objetivos centrales serán definir la enfermedad para aquellos que aún no la conozcan, conocer algunos aspectos relevantes de su fisiopatología, tendremos también que establecer hoy en día su relación con la dieta y con el helicobacter pylori, revisar cuáles son los principales métodos diagnósticos de los que disponemos y finalmente analizar qué alternativas tenemos para el manejo. Es importante recordar que la esofagitis ocinofílica primaria es una entidad clínico-patológica que como bien han denominado nuestras coordinadoras del cruzo de tipo emergente, es decir, no la conocíamos o no la buscábamos, aún no sabemos exactamente y hablaremos de esto más adelante, pero sí es de origen inflamatorio y lo cierto es que está mediada por antígenos generalmente de tipo alimentarios. También es una enfermedad nueva desde el punto de vista del conocimiento científico porque fue en 1978 en San Diego, California, en un paciente adulto cuando por primera vez se describió como tal la enfermedad, pero hasta 1993 y después de los estudios muy serios llevados a cabo de poblaciones sobre todo pediátricas, se reconoció como una entidad clínica diferente. Entonces, estamos hablando de una entidad clínica relativamente nueva que en algunos casos puede ser potenciada por el reflujo pero que no es reflujo gastroesofágico y que ocurre principalmente en países desarrollados. Lo importante de esta enfermedad es que hoy sabemos que no es como se pensaba antes solamente asociada con algunos productos que tomaban los niños, esto lo vemos tanto en adultos como en niños. Es una enfermedad que tenemos que estudiar y que tenemos que estudiar muy bien porque es más frecuente en hombres con proporción de tres varones por cada mujer, es una enfermedad que se atreve a tocar al rey de la creación, merece todos los estudios. El rango de edad es de 20 a 50 años, importante considerarlo con una media de 34 años. Ya hablando en serio, son gente joven, gente como ahorita veremos que se discapacitan con esta enfermedad, insisto, si son más hombres que mujeres pero es un grupo que está económicamente activo de una enfermedad que como veremos le causa una gran, gran alteración de su calidad de vida. La gran mayoría de los pacientes, cerca de tres cuartas partes de ellos cuando hacemos la historia clínica, a veces también sus familiares pero en menor proporción, encontramos que tienen otras enfermedades alérgicas, fundamentalmente la rinoconjuntivitis estacional, la poliposis nasal o la dermatitis atópica, aunque también podemos asociarlos con asma bronquial y más aún todavía se ha visto que muchos de estos pacientes cuando ya los diagnosticamos se sabían sensibles a alimentos o a pólenes. De tal manera pues que sí hay estudios serios que han informado variaciones estacionales de la enfermedad y esto probablemente sea lo que más apoye una asociación patogénica con aeroalergenos. Recientemente y a medida que hemos conocido más de la enfermedad celíaca, se ha asociado con enfermedad celíaca y se ha visto que mejora en pacientes con dieta libre de gluten. La asociación real con la enfermedad no ha podido ser concluyente, lo que sí es cierto es que el retiro de trigo en estos pacientes como intolerancia o como alergia a la proteína podrían mejorar a los pacientes. Hay una prevalencia que ha cambiado de manera importante en los últimos años, los estudios de Minnesota que son los más importantes han llevado sus prevalencias de manera muy rápida en países desarrollados desde 45 a 55 por 100 mil habitantes, cuando hace apenas 15 años se hablaba de no más de 2 o 3 por 100 mil. Algo importante a considerar es que es más frecuente en regiones áridas y frías y esto vuelve a la teoría de los aeroalergenos, sabemos que fundamentalmente muchas de las sustancias que liberan estas plantas se encuentran en las zonas arenosas y áridas. Más frecuente en caucásicos, muy rara en personas de raza negra, no se lo digamos a Trump y el tiempo medio entre el comienzo de los síntomas y el diagnóstico de la enfermedad es de 54 meses, pero vean su rango, desde cero hasta 180 meses. Claro es que el grupo de trabajo de esofagitis y sonofílica ya estableció pues qué criterios vamos a poner para hablar de la enfermedad. Entonces, no podemos hablar de la enfermedad más que cuando tenemos síntomas que incluyen, pero ojo, no se limitan a impacto de alimentos, a disfaje en adulto o intolerancia alimentaria y síntomas de reflujo gastroesofágico en niños. Esto es muy común que nos llegue un paciente impactado a las áreas de endoscopía, que resolvemos el problema, retiramos el alimento y no encontramos una obstrucción real. Ahora veremos los hallazgos endoscópicos, pero además de esto es importante que tenga mínimo 15 o más eosinófilos por campo de alto poder. Si esto no está presente, el diagnóstico no se puede establecer. Considerar, excluimos otras alteraciones que tengan cambios clínicos histológicos o endoscópicos similares, sobre todo enfermedad por reflujo, que esté usando altas dosis de inhibidores de la bomba de protones o que tenga un monitor ya de pH normal. Entonces, de todo lo que hoy sabemos, de todo lo que hoy conocemos en relación a la enfermedad, quizá el avance más cercano es el que tiene que ver con helicobacter pylori. Sabemos que desde que se consideró un agente patógeno, mucho hemos hecho para erradicar helicobacter después de los consensos, tanto el de Mastris, por supuesto, muy importante, y el de México, que se hizo hace 10 años y como cierto celebro que el doctor Aurelio López Colombo vaya a retomarlo después de 10 años, va a ser el cuarto consenso, lo felicito por esto. El estudio de casos y controles de Bonamín, que es un estudio muy serio que se hizo en Alemania, evaluó la serología de helicobacter pylori en 58 pacientes, y fíjense ustedes, como era obvio, la mayoría eran hombres, y la esofagitis eosinofílica fue diagnosticada en base a los criterios ya definidos en este consenso del que hablé. Por otra parte, pusieron 116 controles, y lo importante es que los resultados mostraron que los pacientes que tenían esofagitis eosinofílica con infección por helicobacter, o que habían sido tratados muy recientemente, tenían una seroprevalencia acumulada de 13.8, en comparación con los controles sin esofagitis eosinofílica que mostraron seroprevalencia acumulada de 37.9. Pareciera entonces que tener helicobacter pylori es un agente protector para evitar el desarrollo de esofagitis eosinofílica, por lo que entonces la erradicación debe ser considerada en los pacientes en donde realmente tenemos una indicación, en donde los consensos lo han establecido, y no como un tratamiento de rutina, como hemos visto que lamentablemente se emplea a veces sin tener una base sólida, porque estamos corriendo el riesgo de incrementar en estos pacientes esofagitis eosinofílica, y esto obviamente también se ha colaborado con otros estudios como los que han demostrado que el decremento de helicobacter pylori, secundario a los procesos de erradicación, y por supuesto a la mejora de las medidas higiénicas dietéticas, se correlaciona con incremento de enfermedades atópicas, fundamentalmente dermatitis y asma. Entonces esto nos permite sugerir que la exposición al helicobacter pylori obviamente afecta el desarrollo del sistema inmune y previene de alguna manera la presencia de esta enfermedad. El aumento entonces de las condiciones alérgicas que están sucediendo en este tipo de pacientes tiene que ver con un desbalance que existe entre las células T cooperadoras, en particular las TH1 que están involucradas en la humanidad celular y las TH2 que como ustedes saben muy bien están involucradas en la humanidad humoral. ¿Qué está pasando entonces? La infección por helicobacter pylori nos va a inducir una mayor respuesta de TH1 con liberación de citoquinas que inhiben la fusión de TH2. Esta es la teoría que más se ha puesto para tratar de explicar la relación. Vayamos a hablar brevemente de la fisiopatología que es un poco compleja. Hasta hoy sabemos que es común la asociación con alergias, lo he dicho ya en un principio, lo que sugiere que el reclutamiento de eosinófilos puede ser la respuesta a antígenos ambientales en individuos que están predispuestos genéticamente. Sabemos perfectamente que en el HLADR, en el locus de susceptibilidad genética con el cromosoma 5Q22 y con el gen de la linfopoyotina estromaltímica existe una relación directa para el reclutamiento de eosinófilos. Se han encontrado también en estos pacientes que se elevan los niveles de IG2, pero quiero comentarles que esto aún no está muy claro en la patogenia. Sí están elevados, pero no se han implicado en la fisiopatología ni en la patogenia. Lo que sí sabemos, a través de muchos estudios cuyas referencias estarán en la publicación que se entregará de las memorias del curso, se ha visto que hay un aumento en la producción de citocinas de inmunidad celular tipo TH2 con producción de interleuquina 5, 13 y 15. Esto está muy bien apoyado en modelos murinos que demuestran que el déficit de interleuquina 13, sobre todo, lleva a disminución de la esofagitis eosinofílica cuando la inducimos experimentalmente. Entonces, si vemos este mismo modelo animal, se ha encontrado que la sobreexposición de interleuquina 5, sobre todo, ya sea de manera farmacológica o en ratones transgénicos, lo que hace es que induce la aparición de la enfermedad, mientras que si la neutralizamos, bloqueamos la expresión de la misma. Por su parte, la interleuquina 15, que es la otra involucrada, se encuentra aumentada seis veces en los tejidos y hasta dos veces en el suero de estos pacientes que ya tienen un diagnóstico por consenso de esofagitis eosinofílica. Todo esto lo que hace es que se activen células T, se producen citocinas y estimulan eosinófilos. Entonces, recordemos que en el esófago normal no hay eosinófilos. Su presencia es regulada por el péptido eotaxina 3, que sabemos que es el que tiene el papel central en el reclutamiento y la activación de los eosinófilos. Otras sustancias que se han implicado, todas las que ustedes pueden ver aquí, que no me detendré en ellas, la verdad es que apoyan la teoría de que es, sin duda, el péptido eotaxina 3, quien va a tener que ver con el reclutamiento de eosinófilos en el esófago y esto se ha demostrado también en piel y en algunos otros tejidos. Sin embargo, la expresión de eotaxina 3 y de la filagrina, que es una proteína de barrera estructural de la piel, es regulada por la misma interleuquina 13. Si perdemos la función de la filagrina, tendremos aumento de la permeabilidad y por lo pronto tendremos mayor susceptibilidad de alergenos. Otras cosas, aumento de la expresión del factor de crecimiento de fibroblastos. Esto sugiere que hay una respuesta fibrogénica promovida por este factor de crecimiento transformante beta, que es lo que induce que el paciente se atore, que tenga disfagia o que la haga realmente con inducción de fibrina dentro del esófago. Una vez que los eosinófilos están en el tejido, persisten en el mismo por la liberación de quimiotrayentes, como ya dije, la 3 y la 5 y por el factor estimulante de las colonias de granulocitos. Hasta ahí. Entonces, la eosinofilia viene siendo la causa de la inflamación local, porque produce muchísimas cosas. Sus gránulos, cuando se degranula, producen muchísimas cosas. La MBP, o leanlo en inglés, castatiónica y citotóxica, la neurotoxina derivada de eosinófilos, la proteína cationica eosinofílica, la peroxidasa derivada de eosinófilos, toda una respuesta inflamatoria, que puede ser el responsable de la disfagia, de la presencia de eosinófilos, obviamente, de que el paciente curse con disfagia clínica y que no tiene que ver con el calibre de la luz, porque diríamos, entonces cierra la luz. No, no. La pura presencia de estos cambios dentro de la mucosa esofágica produce la disfagia, aunque el calibre esté conservado y el endoscopio pase libremente. Entonces, el diagnóstico es muy claro. Primero, vamos a irnos a los síntomas, pero la sospecha clínica, a pesar de que se hace por síntomas, no nos permite establecer realmente de manera certera la enfermedad. Los síntomas se tienen que asociar con endoscopía y biopsia. Es indispensable. Sabemos que no estamos acostumbados a tomar de biopsias al esófago y como veremos más adelante, sobre todo con los cambios mínimos que suele dar la esofagitis eosinofílica inicial, que como bien decía Ramón, es como en el colon. Tenemos que tomar las biopsias para saber que esa enfermedad está ahí. La sospecha diagnóstica inicial se hace por síntomas disfuncionales. El paciente tiene globus, dolor retroesternal o disfagia intermitente. También el reflujo lo puede dar, por cierto, de tal manera que tengamos cuidado. Al establecerse alteraciones estructurales, los datos clínicos que va a dar son disfagia persistente e impactación alimentaria, que incluso nos lleva hasta extracción de alimento retenido mediante endoscopía urgente. En los niños pequeñillos menores de dos años, lo que tienen más que nada es rechazo al alimento, vómito o intolerancia importante. Cuando crecen un poquito más, entre los dos y los ocho años, pueden ya tener característicos síntomas de disfagia, dolor retroesternal, pérdida de peso, regurgitación, hasta llegar a la edad adulta en donde ya la disfagia y el dolor son característicos. Es muy raro que se perforen. Puede llegar a haber Boarharbe, pero esto es realmente muy extraño. Entonces, ¿qué nos muestra la endoscopía? Los datos que los endoscopistas conocemos, anillos esofágicos, surcos lineales, ulceraciones, ondulaciones. Este que es el más clásico, los famosos pliegues mucosos transversales o esófago felino. A veces vemos múltiples pápulas de color blanquecino o de exudado granular, que cuando los vemos cualquiera pensaría que es candidiasis, porque se puede confundir endoscópicamente, sin embargo, no se despegan de la mucosa. Si hacemos un cepillado, no dejan el puntillo hemorrágico abajo y esto corresponde a una de las manifestaciones más comunes de la esofagitis obsinofílica y esos puntos blancos lo que hablan son de la presencia de abscesos. Hay veces menos en lo que vemos estenosis con sus inflamatorios propios, pero como ven ustedes, todas estas cosas se tienen que corroborar con toma de biopsias. Todo paciente con disfagia no obstructiva tiene que ser biopsiado para descartar en cualquiera de sus variantes la presencia de una probable esofagitis obsinofílica. La frase que usó Ramón me gustó, yo uso otra diferente. Decimos que podemos pasar de largo sin darnos cuenta porque Claude Bernard decía, el que no sabe lo que busca, pues no entiende lo que encuentra. Dicen que aplica hasta en el matrimonio, no lo sé, pero lo cierto es que si no estamos buscando esofagitis obsinofílica, no nos vamos a dar cuenta que puede ser una esofagitis obsinofílica. Esta imagen impresionante está casi traquealizada, o sea parece una tráquea. Cualquiera diría, me metí a la tráquea. No, no, estamos en el esófago. Esto es muy importante considerarlo. Por supuesto, la biopsia, ya dije, debe tener mínimo 15 obsinófilos por campo, la densidad del infiltrado no se correlaciona con los síntomas y el diagnóstico se tiene que hacer después de que le dimos de uno a dos meses de tratamiento pleno con IVP y entonces tomaremos biopsias y tendremos que tomar biopsias de estómago y de duodeno. ¿Para qué? Para descartar que no sea una gastroenteritis eosinofílica que es otro terreno. Esto es lo que más vamos a ver en la biopsia, podemos tener el infiltrado inflamatorio importante o la presencia de abscesos como tal, de microabscesos, por supuesto. A mayor número de infiltrado de eosinófilos, por supuesto, mayor certeza diagnóstica. Las biopsias hay que tomarlas en el segmento proximal y en el segmento distal. Mientras más proximales estén los eosinófilos, mayor certeza diagnóstica vamos a tener. Si habíamos dicho que no tiene por qué tener eosinófilos, el reflujo crónico puede dar eosinófilos distales en menos de 15, pero proximal no tienen por qué estar presentes. Entonces, acostumbrémonos a que tomar varias biopsias nos incrementa la eficacia. Fíjense ustedes, una sola biopsia solamente da 55% de eficacia. Cinco biopsias sube al 100%. Se recomiendan tres distales y dos proximales. No hay correlación entre la respuesta clínica y los hallazgos. Los síntomas son un parámetro importante, pero de alguna manera no nos podemos utilizar como un criterio único para decir mi paciente tiene sopaquitis eosinofílica. Y por cierto, la enfermedad subclínica puede persistir, o sea, se le pueden quitar las molestias y el paciente puede persistir con hallazgos endoscópicos o histológicos. El estándar de oro para decir si respondió es que bajen o desaparezcan los eosinófilos. Los eosinófilos en sangre no sirven para nada, los test para alergia alimentaria no tienen función, los test de alergia en los pacientes se ha visto que no tienen correlación directa con esto. ¿Qué hacemos? Bueno, pues lo primero que hay que hacer es recordar que es una enfermedad crónica, por lo tanto tratamiento es a largo plazo. La primera línea de manejo es dietas libres de alergenos, uso de esteroides y dilataciones esofágicas. Al momento actual no hay ningún estudio que les diga a ustedes cuál sería la dieta ideal para prevenir la esofagitis eosinofílica. Sin embargo, la dieta de supresión de seis alimentos que usan muchos los pediatras es la que se indica, sobre todo la leche y el trigo, aunque sabemos que la leche, soya, trigo, mariscos, nueces y huevo son los seis alimentos directamente relacionados, pero cuidado, no hay una correlación directa con la prueba cutánea. Si tienen que quitarlos todos, quítenlos de manera escalonada, iniciando por leche y trigo, llegando a los seis y si los van a reintegrar, de igual se tienen que ir reintegrando de manera escalonada. El retiro de los alergenos entonces da 50% de mejoría en adultos, en niños llega un poco más, casi al 70%. La reinserción debe ser paulatina y bueno, vean cómo en los niños nos va mucho mejor con estas dietas. Las guías de manejo de esofagitis eosinofílica están muy claras y establecen que posterior a un curso de inhibidores de la bomba de ácido para describir la eosinofilia secundaria de reflujo, se inicia el uso de esteroides que usamos, propionato de fluticasona o budesonida de la que ya se habló hace un momento en colitis microscópica y esto tiene un fuerte nivel de evidencia, tiene alta recomendación. Los esteroides tópicos o sistémicos dan elevados porcentajes de mejoría clínica histológica, pero importante, si los quitan, el paciente puede recaer. La dosis de fluticasona van desde 220 hasta 440 microgramos, logrando mejorías hasta el 50% en el primer tratamiento. Los riesgos a corto plazo, pues son los mismos, son infeccios, un supresor, puede haber cándida, puede haber herpes, puede haber riesgo de cataratas o de supresión adrenal a largo plazo. La decisión de mantener tratamiento crónico con esteroides debe de ser individualizada. Hoy existen unos preparados especiales gelatinosos con esteroides para que se adhieran mucho mejor al esófago, le han puesto sabor, etcétera, pero lo importante es que hay que vigilar en los niños, si les vamos a dar esto, que no haya retraso del crecimiento. La budesonida es el segundo fármaco, un miligramo al día en menores de un año de edad y dos miligramos al día en mayores de edad. Estos son en los que no respondan a fluticasona. En adolescentes y adultos la dosis es de un miligramo dos veces al día, es decir, dos miligramos y respuestas de hasta el 86%. Recuerden, a largo plazo puede haber recaída hacia el noveno mes si suspenden el esteroide, por lo que se recomienda dosis bajas a largo plazo para mejor efecto terapéutico. No hay nada con análogos de purina, no han sido eficaces en el manejo. El Montelucás tiene efecto clínico benéfico en grupos muy pequeños y solo a muy altas dosis, no dan mejoría histológica, no se recomienda. Otros análogos como el mepolizumab, que es un anticuerpo monoclonal, no nos da realmente un tratamiento ideal, da algunas expectativas favorables porque actúa en interleuquina 5, que ya habíamos hablado de ella. Sin embargo, hasta el momento hay muy poco sobre cómo tratarlos con esto a los pacientes. Y finalmente, el omalizumab, que es un anti-HG2 que ha mostrado que baja la esinofilia periférica, pero no la de los tejidos. También se han usado anticuerpos como TNF, como infliximab, se han usado otros más con grupos pequeños de 3, de 5, de 8 pacientes. Lo cierto es que ninguno de ellos ha demostrado una utilidad. El paciente debe tener una terapia combinada de esteroides y debe ser dilatado, dilatándolos con bujías de Malony o de Savary, llevándolos mínimo a 54 French. Con sesiones de 3 sesiones promedio, el paciente realmente empieza a comer. Recuerden que las sesiones endoscopistas de dilatación las tiene que hacer un endoscopista. La diferencia es que es un procedimiento seguro, hecho por un endoscopista calificado. Aquí estoy viendo a muchos. Se convierte en un riesgo de perforación, de hemorragia, cuando un metetubo se dedica a hacer endoscopía. Busquemos siempre a la gente clara y certificada. ¿Qué nos llevamos a casa? Que la esofagitis eosinofílica primaria es una entidad clínico-patológica emergente, que es de origen inflamatorio y que sí está mediada por antígenos, sobre todo de tipo alimentario. Que el diagnóstico de previsión clínica se sustenta en la endoscopía y en la toma de biopsias con cuenta de osinófilos. Que la dieta libre de adergenos da beneficios sintomáticos. Que el uso de esteroides y dilatación es la opción terapéutica hoy más eficaz. Se sabe que los problemas para tragar pueden manifestarse, suelen mantenerse a lo largo de los años, afectando la calidad de vida de las personas que lo padecen. Y como no hay hasta hoy ninguna evidencia de degeneración maligna o de enfermedad alérgica generalizada en pacientes con esofagitis eosinofílica, el tratamiento sí se tiene que mantener, sabiendo que esta enfermedad, que apenas lleva dos décadas de pleno conocimiento, puede en los pacientes deteriorar muchísimo su calidad de vida, por lo que deben ser vigilados clínica y endoscópicamente. Muchas gracias por su atención.